Y haga para que aude con solo 9 años de edad Móvil lleva en su alma las marcas del olvido El mundo más que hostil ¿Por dónde te ha? Nadie vea Si es que el primero no tiene algo Señalado por el mundo y con la inocencia De un niño Móvil es capaz de abandonar La soledad que hay en el último verdadero Su mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!